FUTURO Caminar hacia la excelencia no es fácil. Tus pasos deben estar guiados por el esfuerzo, la constancia y la ilusión. Durante todo este tiempo, estos han sido nuestros pilares. Como lo son también en cualquier proyecto que emprendes. Son los pilares de tu propia vida. La Universidad de Almería es ese campus frente al mar donde buscar nuevos horizontes. Donde el futuro va de la mano de la investigación. La UAL es mucho más que formación. La innovación está en el ADN de todos los que hacen grande a esta universidad. El trabajo en equipo es una de nuestras señas de identidad. Porque en nuestra universidad, joven, moderna y abierta, tenemos claro que ser comunidad es otra cosa. Es un punto de encuentro accesible a todos. En ella, alumnos, profesorado y personal de administración y servicios forman parte de un nosotros escrito en mayúscula. Es compartir las ganas de superarse cada día, nuevos retos, vocación internacional. Es saber que lo importante no es lo que ya hemos conseguido, sino lo que queda por conquistar. Por eso, también somos una comunidad comprometida con el entorno. Una comunidad que se preocupa hoy por lo que seremos mañana. Una universidad integrada en la sociedad que encuentra en la ciudad de Almería un espacio de interacción donde las posibilidades se multiplican. La universidad del mar, del sol, de gente como tú, tan necesaria para seguir creciendo. Escoger la Universidad de Almería es, sin duda, apostar por el futuro. Una universidad para vivirla. Quizá todavía no lo sepas, pero el Agual forma parte de ti.